presentamos entrevista a propósito de la pandemia y todas las situaciones que se han vivido en los últimos meses. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente para avanzar en este campo perfecta? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poder compartir este espacio con cada una de las familias que a esta hora están observando también este espacio y de todos modos invitarles también que este fin de semana por favor nos acompañen a esta gran feria que se denomina Muestra Turística Cultural Artesanal y Productiva Napumarca 2021. Sábado y domingo precisamente vamos a estar exponiendo varios productos que traemos desde la provincia de Napo y no solo va a haber productos sino también desde gastronomía, desde danza, música, desde rituales ancestrales van a encontrar un sinnúmero de cosas que de pronto no han conocido y también poder empaparse más de los destinos turísticos que tenemos allá para que lo puedan visitar. Vamos a estar en la ciudad a la mitad del mundo. Hablemos un poquito precisamente de estos productos de la zona. ¿Qué tipo de productos tradicionales existen? Y en cuanto a la gastronomía ¿cuál es el plato diríamos típico de la zona? A ver, nosotros vamos a estar con alrededor de 25 emprendedores pero eso no significa que solo hemos traído 25 productos sino bajo esta responsabilidad tenemos otros productos que claro nos han encargado también poder compartirlos y hacerlos conocer desde bebidas, cocteles, desde barras de chocolate, café, también vamos a tener algunos de los productos ya en la línea de cosméticos a base de bambú que lo hemos sacado también, esto se hace en uno de los cantones de la provincia de Napo, adicional a esto en el tema de gastronomía van a poder probar el delicioso Chontacuro en sus diferentes presentaciones, los deliciosos maitos que también es muy conocido allá en la localidad lo van a poder probar acá y en sí algunos productos que son los derivados de la yuca también en diferentes presentaciones, de hecho este ha sido un emprendimiento que estamos ya saliendo con un proyecto piloto en una de las comunidades allá en la localidad, entonces eso y mucho más queremos ofrecer en esta ocasión a los turistas que llegan a la ciudad de la mitad del mundo para que tengan presente que otra de las opciones que tienen pendiente por conocer es Napo. Sí, bueno y el oyente ecuatoriano es verdaderamente precioso y es poco conocido como destino turístico y eso es lo que hay que proponer, pero usted hablaba de los emprendedores, cuánto apoyo se ha dado precisamente a quienes desean iniciar un negocio en la provincia del Napo y usted hablaba también de esto de los cosméticos, me parece una cosa muy 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 interesante, pero ¿cómo se está promoviendo el emprendimiento en la provincia? Bueno, desde la prefectura de Napo hemos hecho una gran inversión en varias cosas, de hecho en un primer momento nosotros apoyamos a la mayoría de los emprendedores a que puedan obtener el registro sanitario pertinente y luego también la capacitación, el seguimiento adecuado a los que quisieran también emprender y obviamente cumplir con los estándares de calidad, incluso para ingresar ya las perchas no solo a nivel local sino también a nivel nacional. Un acompañamiento completo en los próximos días vamos a entregar maquinarias para que puedan ya industrializar estos productos a una asociación que es sin fines de lucro, que abarca más o menos a unos trescientos asociados, nosotros llamamos Chagramamas, pero alrededor de ellos están no solo ellas sino también sus familias y viendo que ha resultado bastante bueno estos están convocando más gente para que agremiados a través de esta asociación puedan conseguir el recurso y el apoyo pertinente por parte de la prefectura y es así como hasta el día de hoy hemos les hemos acompañado de la mano a cada uno de ellos para que puedan en algún momento ya independizarse y de hecho ahora también hay una buena noticia hemos conseguido resultados ya estamos con algunos productos en en percha por ejemplo en en super maxi ya hemos entrado con uno de de los productos como es la pulpa de fruta esto significa que la emprendedora que está claro ya poniendo esto en las perchas de super maxi no solo va a sacar de su chakra sino va a empezar a comprar a las chagramamas que de pronto antes no estaban vendiendo estos productos ya podrán crecer de manera piramidal así que eso ha sido para nosotros un logro en los próximos días estarán ingresando también 12 productos más a estas perchas productos frescos lo que significa que ya las mamitas que estaban preocupadas de pronto de no tener un espacio un mercado para vender hoy por fin van a poder comercializar y se les paga el presupuesto y en esto vamos a como prefectura darle el acompañamiento necesario muy muy interesante el hecho de que estos productos puedan salir ya a las de grandes cadenas de supermercados productos desde la provincia del napo perfecta hablemos de otros temas no menos importantes cómo está lo de las asignaciones del gobierno a las prefecturas y específicamente a la su provincia bueno en el tema de las asignaciones presupuestarias como todos conocen pues ha habido varios retrasos lo que no nos ha permitido a nosotros cumplir con el objetivo que se tenía previsto en algún momento esto ha retrasado si antes por ejemplo a través de los espacios de participación ciudadana nosotros priorizábamos las obras hoy tenemos que priorizar lo priorizado no podemos extender los pies más ya de lo que dan las cobijas y ha sido completamente difícil tomar una decisión en este sentido porque la necesidad no espera la necesidad no dice bueno hoy van va a pasar esto mañana va a pasar esto todo se ha presentado al mismo tiempo claro bajo esa circunstancia cómo está la gestión de obras ha tenido que paralizar algunas obras han tenido que dejar de lado esas obras y cuánto le deben específicamente a la prefectura del napo a ver las obras han continuado tal cual la planificación que nosotros hemos establecido por ejemplo en cuando iniciamos ya la pandemia de manera mesurada nos hemos sentado con los presidentes de los gobiernos parroquiales y puntualmente también con con los agremiados los asociados para decir qué es lo que necesitan qué es lo que necesitamos pues nosotros como prefectura poder ejecutar para poder priorizar puntualmente eso de pronto antes si se podía invertir en algunas cosas pero hoy como digo hemos tomado una decisión en conjunto para que podamos cumplir con lo que está establecido de acuerdo también a los ingresos económicos que hemos tenido como corporación provincial hasta la fecha nosotros hemos recaudado alrededor de 25 millones es una proyección desde el año 2020 en este año también 2021 cuando en años anteriores hemos llegado a los 37 38 millones entonces más o menos esa diferencia es lo que nos ha hecho falta precisamente y sin embargo hemos planificado de manera mesurada para poder trabajar lo que más se ha podido y sin embargo ha habido cosas que hemos hecho para administración directa para poder cumplir con este objetivo vamos a un tema final el proceso de vacunación en la provincia del napo entonces usted tiene información en torno a esto porque sabemos que en las en algunas prefecturas se han involucrado directamente en colaboración obviamente con el ministerio de salud en este proceso de vacunación pero qué qué está sucediendo en su provincia en torno a esto bueno en la provincia más o menos ya están vacunados un 60 por ciento el resto claro están de acuerdo al número de cédula de acuerdo a la disponibilidad también ya acercándose a las vacunas por una parte allá en la provincia por ejemplo la mayoría de las familias que están en las comunidades han estado consumiendo también las esencias que nosotros preparamos con la medicina natural y les ha ayudado muchísimo para poder conservar su salud en este duro momento como es el COVID que nos ha hecho vivir algunos han fallecido pero bueno está esta medicina ancestral nos ha ayudado muchísimo a nosotros por lo que en las comunidades por ejemplo el distanciamiento de pronto los temas de bioseguridad no ha sido un tema principal pero más allá de eso también es importante sensibilizar y concientizar para que estas familias también puedan optar en vacunarse de hecho nosotros como prefectura de napo hemos estado apoyando en la parte de movilización un buen tiempo para que el equipo se pueda trasladar a las parroquias visiten de casa en casa una campaña fuerte a través de los medios locales también que tenemos para de esta manera poder llegar a la mayoría de la población esperemos que en unos meses más podamos cumplir con el objetivo previsto gracias de rita rita tunay perfecta del napo por acompañarnos en este espacio hacemos una pausa en terreno noticias tenemos más para ustedes ya volvemos vamos a ver